¿Así que has visto extraterrestres? ¿Se veían así? ¿O se veían así? Pero ya sabes, los extraterrestres ni siquiera existen. Sí, piensa de nuevo si los extraterrestres realmente existen. Esto puede terminar siendo muy poco saludable para ti. Muy poco saludable. Hola. Soy el agente Shiva. Y este es mi querido colega, el agente Jonathan. Somos los Matrixers. Correcto. ¿J? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es nuestro tema de hoy? Nuestro tema de hoy es agentes en Matrix. Ah, J. Bueno, he oído que hay muchos tipos diferentes de guardianes en Matrix. Y en diferentes niveles. Primero los guardianes en las diferentes dimensiones, luego los guardianes en los sueños. Y uno muy especial, el guardián... ...del sueño, el Sandman. El hombre de arena. Sí, hola y bienvenidos a los Matrixers y a nuestro tema realmente genial, los agentes en Matrix. Sí, hay muchos agentes diferentes. Sí, diría que empecemos a hablar de los guardianes. Como dijimos, están los guardianes de los sueños y los guardianes de la Matrix en las otras dimensiones que quieren evitar que salgamos de la Matrix y entremos en la luz, etc. Y yo diría que... ...corramos la voz para ustedes. Sí, entonces agentes en la Matrix. ¿Qué otros agentes hay? ¿Con qué guardianes empezamos? Sí, diría los guardias que también... ...llevan el nombre, los hombres de negro o hombres de negro. Probablemente ya hayas oído hablar de eso. ¿Realmente existe? ¿Realmente existe? Acaban de recibir... ...instrucciones de visitar testigos de ovnis o extraterrestres y así difundir un poco de resentimiento o persuadir a los testigos para que retiren su testimonio o no hablen al respecto. Lo mantengan en secreto e incluso divulguen el material de vídeo... ...que hayan realizado. Y ya son muchas las historias de donde se solicitó el material de vídeo. De lo contrario habría consecuencias. Exacto, ese sería un tipo. ¿Hombres? De negro. Sí, hay dos tipos de hombres de negro. Primero están los hombres de negro terrenales. En realidad son solo agentes que acaban de... ...ser contratados para visitar... ...a los testigos y decirles, escuchen... ...lamentablemente tenemos que llevar el material de vídeo con nosotros y exigimos que nadie diga qué avistamientos se han... ...realizado. Luego están los extraterrestres hombres de negro. Tienen la oportunidad de manifestarse en la Tierra con un auto, con traje y con apariencia humana. ...manifestar, teleteletransportarse. Hay muchas afirmaciones de que siempre se paran frente a la puerta con un elegante traje negro con una camisa blanca y... ...una corbata negra y luego exigen el material del vídeo y más o menos lo instan a que no informe... ...lo que ha visto y luego también lo amenazan con consecuencias. ...aun exigentes, diría yo. Pero... ...también pueden volverse muy incómodos si te niegas... ...o si no estás... ...de acuerdo... ...con lo que quieren de ti. ...y luego se pueden poner muy incómodos, diría yo. ¿Eh? Incluso es posible que puedan asegurarse de que te metas en problemas. Tal vez con el gobierno o con los militares, depende. Entonces... ...cuando alguien se encuentra con estos hombres de negro, la pregunta es, ¿cómo reaccionas? ...es similar a la gués. Realmente no sabes cómo reaccionar cuando de repente están frente a la puerta. Y sí, se puede comparar un poco, casi diría. Los rechazas o publicas el... ...material de vídeo de inmediato, por lo que se recomienda publicar el material de vídeo. Y por lo tanto, si alguien ha hecho un avistamiento de ovnis, inmediatamente haga copias, inmediatamente colóquelas en algún lugar de algún servidor o tal vez envíe una copia de ellas. Lo recogen todo. Se sentarán frente a su computadora y revisarán todo y eliminarán o eliminarán todo. Llevar. Eso significa que si cuento la siguiente historia en este momento, es posible que me saquen del negocio. Es decir, estuve en Roswell el año pasado. Y la noche antes de estar en Roswell, dormí en algún lugar en medio... ...de Valaquia a unos 20, 30,50 kilómetros de Roswell, prácticamente al aire libre, en una caravana. Y luego me senté afuera en las tardes y en la noche y observé las estrellas. El cielo estrellado es tan fenomenal allí, y emocionantemente, en realidad... ...estaba todo libre de... ...nubes, el cielo, pero luego... ...las nubes pequeñas seguían llegando muy rápido, tan pequeñas, comparativamente. Allí arriba era grande, por supuesto, todos los cuales se dirigen hacia un punto determinado, sin importar de dónde, se dirigen hacia un punto determinado. Y en ese punto, era como una pared, se juntaron y después de eso la nube desapareció. Todos, todos desaparecieron en ese único lugar. Y las nubes eran todas redondas y a veces un poco más grandes, a veces un poco más pequeñas, a veces una nube muy grande. Pero todos se dirigieron a ese punto y luego desaparecieron. Sí, bueno supongo que hay algún tipo de camuflaje detrás, una especie de pantalla de privacidad, que... ...en algún lugar hay ovnis. Sí, también puedo imaginar que los ovnis... ...tal vez sean capaces de crear nubes de alguna manera para esconderse detrás de ellas o para esconderse detrás de las nubes existentes. Entonces, también hay algunos informes en YouTube que tienen algo... ...que ver con eso. A menudo ves nubes tan extrañas en algunos videos o fotos de YouTube. ¿Estás bien? ¿Tienes espacio, sí? Sí, exactamente. En cualquier caso, todos desaparecieron detrás de una pared invisible. Encontré eso muy emocionante. Todo en este punto. ¿Detrás? Ni idea. Así que la pared probablemente era una ilusión o una ilusión del cielo estrellado o no sé qué. En cualquier caso, todos desaparecieron ahí. Sí, fue agradable. Probablemente me iré pronto ahora. Fue agradable contigo. Adiós. No, solo bromeo. ¿Lo grabaste? Por supuesto que no. Simplemente me encantó. Entonces no tienes que preocuparte. De acuerdo. Pero sé dónde estaba. Tengo la geolocalización. Sí, el de los hombres de negro. Puedes reconocer a los hombres de negro por un atuendo similar que tenemos. A menudo todavía usan sombreros, más parecidos a los de la década de 1950. Hay muchos informes de que parecen un poco nostálgicos, como si fueran de los años 50. ¿Serán los viajeros de tiempo? También se supone que vienen aquí desde un nivel de tiempo completamente diferente y luego se aseguran de que los testigos sean intimidados o se recopila el material de vídeo. No es tan imposible, si consideras que los extraterrestres son quizás 1,000, 10, años por delante en tecnología. ¿Y por qué no debería ser eso posible? Simplemente crear un auto como ese en alguna parte, poniendo a hombres de negro en él. O que los ovnis pueden crear nubes o esconderse detrás de ellas. ¿Por qué no debería ser eso posible? Quiero decir, hoy en día ya hay mucha investigación sobre cómo influir en el clima, crear nubes y eso ya está en nuestro tiempo. En cualquier caso, eso también lo hacen en el monte Sasta, de donde sale la nave nodriza y Nererler. Cuando sale la nave nodriza, realmente crean una nube gigante para camuflar la nave nodriza. Yo también estuve allí, pero desafortunadamente no vi la nave nodriza. Sí, lástima. Demasiado. Pero también hay fotos como esta en Internet. Tales formaciones de nubes, son realmente redondas y realmente parecen ovnis, al menos tienen la forma de uno. O también hay nubes donde se puede ver que hay un agujero redondo en medio de una nube. Como uno o VNI atravesó la nube tan alta e hizo un agujero en la nube. ¿Quieres decir como una dona? Sí, un poco. De acuerdo. Así que men. In black. No sé si es prudente contraatacar. Probablemente lo mejor sea hacer copias. Haga copias inmediatamente después de verlas, porque podrían estar en el tapete a la mañana siguiente. Incluso si no le dijiste a nadie que tuviste ese avistamiento de ovnis. Ya escuché que los hombres de negro estaban parados afuera de la puerta por la mañana y nadie podría explicar cómo pudieron saber eso. Sí, eso es sobre los hombres de negro. También hay una gran cantidad de material de origen que se puede encontrar en Internet. También está la película del mismo nombre, dos películas o incluso tres, tres partes con Will Smith y se hace muy divertido. Pero básicamente diría que hay algo en ello. Y ahí Quizás puedas hacerte una pequeña idea de cómo te lo puedes imaginar con los hombres de negro. Realmente puedes verlo como una autoridad quizás militar que tiene la tarea de ocultar el conocimiento sobre extraterrestres y ovnis. Esa es su tarea principal. Lo menos violento posible. Pero en una emergencia, probablemente puedan tomar medidas un poco más duras. Pero no había oído hablar de casos así antes, donde la represión fue más dura porque los testigos generalmente cooperaban mucho. ¿Qué otros agentes de Matrix hay? Sí, J, todavía puedo contarles sobre los guardianes de los sueños, también tuve una experiencia emocionante allí. A saber, los duendes vinieron a mí en sueños. Dijeron que podemos mostrarte cómo siempre puedes viajar fuera del cuerpo, cómo puedes soñar lúcidamente en cualquier momento. Te mostraremos el... Solía quedarme en una casa rodante llamada Leprechaun por un tiempo y lidié con eso y luego entraron en mi sueño. Entonces me ofrecieron esto. Pero justo en el momento en que querían decirme el truco, cómo siempre puedes ser astral y siempre puedes soñar lúcidamente todo el tiempo que yo quiera, vinieron los guardianes y orientaron a los duendes y disolvieron el sueño. Sí, solía llamarlos la policía de los sueños. Al principio, cuando realmente no sabías quiénes eran, que estaba lúcido en el sueño y luego, de repente, siempre me seguía un agente extraño. Y siempre he tratado de volverme lúcido. Entonces no estaba 100% lúcido y trataron de asegurarse de que no podía o no estaría 100% lúcido y luego me siguieron. Y solo querían que despertara o perdiera la conciencia sobre el sueño lúcido. Un cerdo así. Solía llamarlos la policía. También he descubierto realidades en los sueños. Donde, por ejemplo, los soñadores estaban prohibidos. Así que absolutamente no querían que caminaras por... Ahí como un soñador consciente, y tal vez influenciaras a otras personas en este sueño o les dieras la conciencia de que en realidad están en un sueño. Y en este sentido, la policía de los sueños se ha asegurado de que haya salido de esta realidad. Así que en tales realidades siempre tenías que ocultar que eras un soñador lúcido. Por ejemplo, acabo de recordar un sueño que tuve. Estaba en un café y estaba lúcido allí y... Había alguien parado a mi lado, y él... También parecía ser un soñador lúcido. Y entonces le dije... ¿Tú también... ¿Estás soñando, no? Y luego me miró muy confundido y no dijo nada. Y entonces, de repente, el que estaba detrás del mostrador le dijo... Al otro soñador lúcido, ¿estás soñando? Dime, ¿estás soñando? Decir... Y luego se puso así y su cara se puso roja, como si lo hubieran pillado o pillado haciendo algo. Y luego sentí... Que su cuerpo comenzaba a divergir y se volvía más fluido. Y luego, de repente, aparece... Él se había ido o no, está bien. Y fue entonces cuando obtuve el primer consejo de que a los soñadores no les gusta que los vean en ciertos niveles de sueño. ¿Y por qué es eso? Supongo que es similar a los ovnis. Creo. La gente no debería volverse demasiado consciente. Deben permanecer siempre dentro de un cierto marco y no salir de este marco. Y es por eso que también hay agentes en los sueños que se aseguran de que el conocimiento sobre los sueños lúcidos de alguna manera no se vuelva demasiado conocido o no se use con demasiada frecuencia o por demasiados. Exactamente. Sí. Y luego tenemos a los típicos guardianes de... Matrix que no quieren que salgamos de Matrix. Todavía hay... Ya hablamos de esto en el vídeo de Light Trap. Y... Sí. Los he conocido en un... Sueño. Y... ¿Quieren que nos vayamos, no? Sí. Después de la muerte, puede disfrutar viendo la hermosa y brillante luz del más allá o la luz espectral o la luz y los agentes de la matriz también quieren que todos los que han muerto entren en esta luz y, por supuesto, intentan convencerlo de... Que es mejor caminar hacia esa luz. Punto. Sin embargo, si uno se niega a ir a la luz, es posible que muestre sus verdaderos colores y luego se convierta en algunos seres extraños que dan miedo. Y eso generalmente termina persiguiendo. Para... Que finalmente huyas hacia la... Luz o te vayas o lo que sea. Porque la luz ya irradia luz y bondad... Y calidez y amor. Y... En una situación de emergencia tiendes a volar hacia la luz en lugar de alejarte de la luz hacia la oscuridad. Cuando estás en una situación aterradora... Sí, sí, querido miedo. Sí, sí. Estos son los guardianes de la matriz que sólo están tratando de mantener... Este ciclo en marcha. Eso significa vivir, morir... Y volver a la luz. Nueva vida. Y así este ciclo debe mantenerse. ¿Qué opinas al respecto? Sí, Jota, como dije, experimenté lo mismo. También les gusta convertirse en verdaderos guardias y mostrar sus verdaderos colores. Creo que es la... Forma en que quieren mantenernos cautivos aquí o mantenernos aquí como esclavos de Matrix. Pero otro vídeo sobre eso. Exactamente. Sí, ¿tenemos otros guardianes que valga la pena mencionar? Sí, como dije, los guardianes en la propia Matrix aquí en la Tierra. A lo sumo sus secuaces. Y sus secuaces. Exactamente correcto. Esto incluye a los militares, que encubren y encubren todo aquí y también recurren a métodos duros como la muerte por morir. La muerte al morir exactamente. O los políticos. Exactamente. Luego se... Instruye a los gobiernos desde arriba para encubrir el conocimiento sobre los ovnis, para encubrir el conocimiento sobre los extraterrestres, para encubrir el conocimiento... Sobre el más allá, incluidos todos los científicos y demás. En realidad, solo están patrocinados por grandes corporaciones y empresas, por lo que solo se investiga lo que... Se supone que debe investigarse... O que arrojen resultados diferentes a los que realmente obtuvieron... Sí, a la gente le gusta hacer... Eso también, que cuando se descubre una nueva sustancia o un nuevo alimento o lo que sea, cura, cáncer o lo que sea, los estudios siempre los hacen las empresas que también quieren comercializar el producto. Y no estamos hablando realmente de estudios independientes. Todos son estudios comprados, y es por eso que realmente no puedes confiar en ellos. Luego, muchos años después, cuando se realicen estudios independientes, como ocurre actualmente con las redes de Fluor... WLA ahora se están llevando a cabo estudios independientes, y... Ya se puede ver que los resultados son muy diferentes a los que se hicieron antes. ¿Y cuánto tiempo ha existido Wi-Fi y Fluoruro? Durante años, a veces décadas. Y ahí es cuando te das cuenta de que algo no está bien. Y todo el sistema realmente se ha construido sistemáticamente en capas. Comienza con corporaciones y pasa por políticos y bancos y no sé qué más. Al menos eso es lo que se sospecha fuertemente. No estamos 100% diciendo que ese es el caso. Es asumido. Podría suponerse. Eso habría que examinarlo más de cerca. Pero aún no se sabe quién debe verificar esto. Ese es otro problema. No sabes hasta dónde llega eso y dónde están los lugares individuales que influyen o no. Simplemente no. Todas estas son teorías que no se pueden probar. Y todos suenan como una conspiración. Pero la conclusión es que al menos se puede decir que los hombres de negro existen. Hemos tenido algunos encuentros allí, al menos en sueños. Todavía no hemos tenido un Men in Black físico real frente a nuestra puerta. Tú tampoco, ¿verdad? Tal vez los avistamientos de ovnis que tuvimos no fueron lo suficientemente espectaculares. Al menos los agentes de trauma, hay muchos de ellos. Entonces, si te vuelves lúcido en un sueño lúcido, entonces debes fingir que no estás lúcido para que no te... Noten. Porque de lo contrario podrías ser cazado o... Estresado. Y cosas así influyen en el nivel de lucidez. Por supuesto, si un agente así viene corriendo hacia mí y estoy completamente lúcido, solo tengo que chasquear el dedo y el agente desaparecerá. Así es. Pero si te empujan por todos lados en una gira o si te distraes de alguna manera, puedes perder la lucidez al respecto. Y esa es la intención detrás de esto. El trabajo de los agentes de trauma. Sí, gracias de nuevo por mirar. Y esperamos que encuentre el tema sobre los agentes en la matriz y donde se encuentran en todas partes, en los sueños hasta el... Hombre de arena. Pero hicimos otro vídeo para eso. Puede que te interese echar un vistazo. Y sí, como ya dice el gato aquí. Cuídate y espero o esperamos que vuelvas a estar ahí la próxima vez. Adiós. 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 Adiós.